Sí, estamos acá en el Oncológico. Le quiero decir a la gente que, bueno, que no vaya al Centro de Salud Manuel Meret porque realmente comenzó esta mañana. Comenzaron todo por el interior, que va a ser estos días, estas dos semanas, va a ser todo el interior, cambiar todo el interior. Es muy importante decirle a la gente que estamos acá en el Oncológico, donde hay consultorios, donde se está haciendo las ecografías, donde están los médicos clínicos, el oncólogo también. Punto aparte que después vamos a hablar sobre oncología. Algo muy, muy, muy bueno para Villa Dolores, ¿no? Lo que sucedió el sábado de oncología. Nosotros también tenemos que decir que las ginecólogas van a estar atendiendo en el Centro Kinesiológico, el Centro Integrador, acá al lado de Oncología, frente a la Terminal Vieja. Y tenemos que pedirle disculpas a la gente de Villa Dolores, a los vecinos de Villa Dolores, pero es para una mejoría. Y la mejoría es para el futuro. Porque recordarte que las primeras refacciones y las únicas que se hicieron fueron el cableado, que se está cambiando el cableado, se están poniendo puertas nuevas, se hizo en la época de Juan Pereira, de la Intendencia de Juan Pereira. Así que varios años atrás es que no se ha tocado el interior del Centro de Salud Manuel Meret. Y nunca se hizo un pavimento articulado. La entrada que es de tierra, que no puede tener un centro de salud tan grande como eso, como es la entrada de tierra. Eso hay que poner y decirle a la gente que tenga paciencia, que lo único que puede hacer es al centro de salud ir al laboratorio, que es lo que está funcionando. También tenga paciencia con los resultados del laboratorio, porque se están cambiando los cableados del internet también. Eso también. El internet también se está cambiando. Se están colocando cables nuevos para el mejor funcionamiento. Esto es para el futuro, para que dentro de 10 años todavía tengamos un centro de salud que esté en muy buenas condiciones. Así que eso es lo que estamos realizando.